Fue desde una comisión de la CENTE se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Los maestros disidentes presentaron un largo pliego petitorio. La postura gubernamental fue insistir en la necesidad de liberar el Zócalo Capitalino para los festejos del 15 y 16 de septiembre. El encuentro concluyó sin acuerdos, pero los representantes del Magisterio aseguraron que el diálogo sigue abierto. Venimos con dos asuntos muy precisos, la abrogación a la reforma del tercero y setenta y tres, o en todo caso el veto de esta mal llamada reforma educativa, y la audiencia con el presidente de la República.